Caracoles de colores en el mar andas nadando Caracoles de colores en el mar andas nadando Que arruman por montón por las olas que van pasando Que arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Caracoles de colores y van pasando No bailan en Marranquilla, Santa Marta y Cartagena No bailan en Marranquilla, Santa Marta y Cartagena No bailan en la Guajira, allá en el Cabo de la Vela No bailan en la Guajira, allá en el Cabo de la Vela No bailan en el Cabo con caracoles Ahí van paseando con sus amores No bailan en Marranquilla, allá en el Cabo de la Vela No bailan en Marranquilla, allá en el Cabo de la Vela ¡Gracias!